Hola, soy Marilu Marini, soy actriz y vivo con mi marido Rodolfo de Sousa en París. Quería compartir con ustedes un texto de Albert Camus que me gusta mucho, que nos gusta mucho a mi marido y a mí. En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Como les dije a Albert Camus, esto lo escribió en 1953. Yo quisiera, con Rodolfo, agradecer a toda la gente que en este momento está en primera línea luchando contra la pandemia. A los médicos, por supuesto, y a todo el personal sanitario. Pero también a la gente que hace posible nuestra vida cotidiana. Las cajeras de supermercados, los transportadores. Los que hacen posible que podamos seguir y seguir adelante. Y ahora les queremos mostrar nuestra calle. Abajo, acá en nuestra ventana, en París. Hay una pareja desafiando la cuarentena. Y tomados de la mano. Pero nosotros queríamos decirles, quédense en casa, respeten las normas de higiene. Y cuídense mucho, porque nos tenemos que cuidar mucho y ser solidarios. Y que esto nos una. Qué suerte que esto nos puede unir y ser solidarios y hacernos reflexionar. Un abrazo fuerte. Marilu Marini y Rodolfo de Sousa.